Agradecer hoy la visita de la consejera, así como al presidente de Limidria, para tener esta visita y presentación, inauguración, si vale la palabra, de este centro que, según nos han estado explicando, se va a convertir en un centro a la vanguardia a nivel nacional. Yo creo que por parte de la Comunidad de Madrid, agradecer el que haya sido la decisión de que esta instalación haya sido instalada en Fuenlabrada. Desde mi punto de vista, lo hacen. Yo creo que reunimos el perfil necesario para albergar esta instalación. Sabéis que Fuenlabrada es una ciudad que siempre ha respetado y siempre ha tenido como bandera la agricultura de nuestro municipio. Una ciudad donde ya en el 2012 inaugurábamos el parque agrario cuando había ciertas dudas de que pudiera funcionar. Nosotros siempre hemos protegido desde el plan general, en todas las épocas, hemos protegido este espacio agrario porque es muy importante para nuestro municipio. Para finalizar, yo quisiera agradecer muy especialmente el hecho de que esta instalación esté en Fuenlabrada. He tenido multitud de ocasiones para discutir con el presidente de Limidria por otras cuestiones que no vienen al caso, porque ocupábamos distintos papeles en la corporación municipal. Y creo que hoy, creo que al César lo que es del César, creo que hoy quisiera agradecerle enormemente a Sergio López, también a la consejera. Muchísimas gracias, pero a Sergio López muy especialmente, el hecho de que como director y como presidente de esta institución, pues además de reunir los requisitos, que antes me explicaba bien, pues además haya tenido bien hacer esta instalación en Fuenlabrada. Y decía, consejera, al César lo que es del César, y también me vas a permitir que transmita desde aquí, tengo la oportunidad de hacértelo a ti, de pedirte, y que transmitas a la presidenta de la Comunidad de Madrid el hecho de que será bienvenida en Fuenlabrada. Fuenlabrada es una ciudad que siempre damos la bienvenida a aquellas administraciones, a aquellos responsables políticos que tenéis a bien venir, y espero que le transmitas, estoy encantado de compartir contigo estos momentos, espero que le transmitas la necesidad de que nos visite para transmitirle aquellas necesidades que tiene el municipio y para compartir en una mañana distendida con este humilde alcalde pues aquellas cuestiones que haya que solucionar para la ciudad. Quisiera finalizar pues agradeciéndote una vez más el hecho de que estés en Fuenlabrada. Bienvenida y haremos uso de esta instalación, te lo puedo garantizar. Y no quisiera terminar sin agradecer a los técnicos y muy especialmente a Alejandro que me ha llamado mucho la atención y es la clave del éxito del proyecto y es, bueno, pues su enorme, no solamente interés, sino, bueno, pues lo contento que estaba hoy, lo contento que explicaba este proyecto que va a situar nuevamente, vuelvo a reiterar, la agricultura de la Comunidad de Madrid y que espero que también la Fuenlabreña a nivel, bueno, pues como merece a través de este centro de investigación agrario. Nada más y muchísimas gracias. Pues nada, buenos días a todos, encantados de estar aquí en Fuenlabrada en estas nuevas instalaciones que el IMIDRA pone a disposición de agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid apuesta una vez más por el sector agrícola y ganadero. Queremos que sea un sector con futuro, un sector basado en la competitividad y en la sostenibilidad. Por eso hoy presentamos este proyecto agroasesor donde van a recibir asesoramiento técnico especializado los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad, donde van a tener ocasión de conocer pues las últimas tendencias y van a recibir asesoramiento sobre cómo incorporar esas nuevas técnicas en sus explotaciones, como cómo incorporar nuevas cultivos a sus explotaciones y como uno también derivado del compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Por lo tanto, van a recibir asesoramiento sobre cuestiones pues cómo gestionar de manera más eficiente el agua o los fitosanitarios o cómo cultivar variables mucho más sostenibles en nuestra comunidad. Sin ninguna duda, esto forma parte de un compromiso que asumimos en el plan Terra, el plan dedicado a los agricultores y ganaderos más ambicioso que nunca ha tenido la Comunidad de Madrid, que lo presentamos ahora hace justo un año. Un plan dotado de 100 millones de euros y 50 medidas concretas. Entre las 50 medidas estaba la figura de agroasesor, que hoy es una realidad. Hemos visto cómo cinco técnicos absolutamente especializados van a poner en valor todo el conocimiento que desde Limidra se tiene sobre cómo se ha de gestionar de una manera más sostenible y más competitiva la agricultura y la ganadería en nuestra comunidad. Y es un claro ejemplo de cómo la Comunidad de Madrid sigue al lado de los agricultores y de los ganaderos. Sí, me gustaría también pedir al alcalde de este municipio que nos ayude en esa interlocución con el ministro de Agricultura del Gobierno de España. Se lo hemos reiterado ya en distintas ocasiones, que no podemos dar por buena una reducción de la PAC y, por lo tanto, no podemos estar satisfechos con los nuevos criterios de reparto de la PAC, que supone una disminución de fondos que van a recibir nuestros agricultores y ganaderos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid apuesta por un sector agrícola con futuro. Y eso significa apostar por la competitividad y por la sostenibilidad de nuestro medio natural.